Gracias Fernando por estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, no por favor, un gusto estar con ustedes. Se lo debería preguntar a Soledad Cuña y ahora me voy a sentar y vamos a charlar todos juntos. Pero, ¿hay clases el lunes? Va a ser un diálogo que tendrán el presidente con el jefe de gobierno y verán si podemos encontrar un camino de encuentro y de mirada común sobre una problemática compleja. Pero digo, 2051 del jueves 15 de abril. Es que mañana el presidente se va a reunir con el jefe de gobierno y va a dialogar sobre ello, ¿no? Porque si no hay clases presenciales hay que pensar la dificultad o no de la virtualidad. Sí, la virtualidad es todo un tema, Luis. Yo traje unos números que son interesantes, que grafican a quién le impacta más una medida como esta. Es un cuadro que dice, los hogares con acceso a computadora, a internet. La situación en la ciudad de Buenos Aires es buena en relativa al acceso a la computadora. La computadora tiene casi un 80% de los porteños a Xena computadora y a internet casi un 92%. Es una cifra muy alta, con lo cual puede funcionar muy bien la virtualidad. Ahora, el punto, Luis, tiene que ver con la calidad de esa internet. Que de qué manera ese chico puede conectarse a internet. Hay gente que tiene banda ancha, hay gente que tiene todavía en algunos lados dial-up. Ahora, en el conurbano, que afecta a la provincia de Buenos Aires y es parte de Lamba, 5 de cada 10 tienen acceso a computadora. 56%. Internet, un 80%. Números más bajos. Recordemos, hay algunos lugares donde no se accede con banda ancha, que se accede con el teléfono y la conexión es muy mala. Bueno, en el resto del país los números son bastante parecidos a lo que es el conurbano granerense. Pero básicamente, ¿esto qué te marca? Que la virtualidad todavía no puede ser igual en todos los lugares. Bien. ¿Escuchaste a Axel Kicillofoy? No, no. No tuve la oportunidad. Estuve trabajando. ¿Te habrán contado? Escuché comentarios, sí. Dijo que no decís la verdad, digo, no vos, digo, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no dice la verdad respecto de camas ocupadas. No, yo siempre digo todos los datos que tengo a la vista con la mayor transparencia que puedo, porque no hay manera de gestionar una pandemia si no es con la gente entendiendo bien lo que está pasando. Él concretamente dijo que están saturadas las terapias privadas que atienden al 84% de la Ciudad de Buenos Aires y que solo están al 60% las públicas. Bueno, vamos por los números concretos. Primero, a lo largo de toda la pandemia, el sistema público de la ciudad representó 60% de los testeos y representó el 35% de las internaciones en terapia intensiva. De manera que lo primero es que el sistema público atiende al 35% de las internaciones. Por supuesto que es marcado también porque 25% de los que se internan en las terapias porteñas son bonaerenses, ¿no es cierto? Y por supuesto que lo mismo le pasa al sector privado. El sector privado tiene 33% de internación en terapias de bonaerenses, porque es una dinámica del conglomerado. Obvio. Primer conjunto de datos. Segundo conjunto de datos, yo lo expliqué con los datos precisos día por día. Nosotros tenemos una aplicación donde cada uno de los efectores de la Ciudad de Buenos Aires todos los días nos comunica cuántas campas de terapias tiene, de terapia intensiva tiene, cuántas ocupadas con COVID, cuántas con no COVID y en qué situación está cada uno de los lugares. Y nosotros tenemos la cantidad de pacientes en terapia intensiva con COVID al día de hoy, son 570 personas. En todo el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires hay 570 personas ocupando una cama de terapia intensiva COVID. Cuando en el peor momento del año pasado fueron 650 personas. O sea que hoy hay menos. Pero espera porque las dos cosas son verdad, por eso digo, hay que explicarle bien a la gente cómo es. Hoy todavía tenemos menos camas en terapia intensiva COVID que el peor momento del año pasado que fue en agosto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están tan ocupados como estuvieron en aquel momento? Porque tienen casi 100 camas más ocupadas por personas que tienen otras enfermedades no COVID. Entonces lo que nosotros decimos es, esta curva aceleró muy rápidamente, ocupó muy rápidamente las camas de terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva estaban siendo ocupadas por pacientes recuperando patologías previas. Cartológicos. Efectiva, y sobre todo recuperando mucho procedimiento de la epidemia anterior porque tuvimos una ventana de 5 meses para poder recuperar. Entonces se encuentran las terapias intensivas todas ocupadas y una curva que acelera rápidamente. Y esa fue la dificultad y es todavía al día de hoy. No es que tenemos más pacientes COVID que el año pasado, sino que tenemos menos. Pero necesitamos unos cuantos días para poder dar de alta aquellas patologías que estaban cruzando su estadía en terapia intensiva. Entonces, vuelvo a insistir, esta es la situación epidemiológica, lo estoy explicando desde el primer día. Estos son los datos que tenemos en la ciudad y esta es la realidad. Pero digo, la verdad que yo lo escuché y usó palabras muy fuertes. Usó palabras de fachatados, etcétera, etcétera, diciendo que ustedes no decían la verdad para aferrarse a esta idea de no endurecer las medidas, pero que el sistema privado estaba colapsado. De hecho, habló de pacientes porteños atendidos en los hospitales bonaerenses. ¿Esto es cierto? Bueno, ya te conté que el 30% del promedio de las camas porteñas se ocupan por bonaerenses. Entonces, si algún paciente porteño es atendido en el conurbano, no lo sé. Pero lo que te puedo decir es que el 30% global de la terapia intensiva pública y privada de la ciudad está ocupado por bonaerenses. Ahora, más allá de ello, me parece que nosotros en un escenario tan complejo, donde la gente está pasando un momento tan difícil, tanto dolor, angustia, dificultad, me parece que entrar en un debate a ver quién dice la palabra más violenta, quién dice la palabra más acuciante, quién dice la palabra más altisonante, no nos va a conducir a nada. Los líderes no estamos para eso. Los líderes estamos para entender el fenómeno, analizarlo y describirlo, explicarle a la gente lo que está pasando, pedirle la cooperación a todos, porque todos tenemos que cooperar en este momento, y sobre todo cada uno de nosotros ocuparnos del territorio que nos tenemos que ocupar y atender lo que tenemos que atender. Pensando en esto, que yo comparto, fogonear la grieta en este momento es disparatado, es el peor momento epidemiológico de la historia de la República Argentina. Pensando esto, con estos datos de infectados, ER, camas de terapia intensiva, vacunación que no llega, ¿la ciudad sostiene que no es necesaria el endurecimiento de las restricciones? Pero vos fíjate que ese no fue el debate, ni siquiera fue la presentación que hizo hoy el jefe de gobierno porteño, ¿no? Nosotros decimos, la situación es muy delicada, ha tenido una aceleración muy importante en la curva, tenemos que darle unos días a la cama de terapia intensiva para poder dar de alta a los pacientes que no son COVID, para poder dedicar nuevamente todo el esfuerzo hacia ellos, y necesitamos tomar las medidas que apunten al mecanismo de contagio o principal transmisión del virus que tiene la sociedad, que lo tenemos documentado en las investigaciones epidemiológicas, que son los encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados, y son, por supuesto, también los lugares donde se pierde el cumplimiento de protocolos, sobre todo en la nocturnidad como una generalidad, pero por supuesto que en la nocturnidad también hay gente que cumple muy bien. Entonces, las medidas estuvieron orientadas allí el viernes pasado, las acompañamos y las compartimos. Uno puede discutir luego con la intensidad, yo lo dije, si el horario de la noche es una discusión, entre comillas, que entra en un nivel de subjetividad, donde ya la información científica no es tan poderosa para decidir exactamente el mejor horario. Ese es un debate. Lo que nosotros pusimos en debate hoy más fuertemente es que lo que tenemos clarísimo, y hemos podido documentar, al igual que han documentado muchos países del mundo, que la presencialidad en la escuela no aumenta el riesgo de contagio de una curva epidémica. O sea, ustedes sostienen hoy que no hay motivo para suspender la presencialidad, aún con todo esto. Decididamente no hay motivo, primero porque las evidencias nos indican que no han aumentado la curva epidémica por la presencialidad en la escuela, y por otro lado tenemos sobradas demostraciones del daño que eso genera. Inevitablemente te tengo que preguntar, el presidente dice que juegan a pasarse el barbijo los chicos y que nosotros no tomamos nota de eso. Yo creo que el jefe de gobierno hoy comentó eso, si nosotros tenemos 3 millones de porteños, cada porteño tiene su mirada de la realidad, a veces muy diversa, a veces coincidente. Si tomamos la mirada de cada uno de los 3 millones de porteños es muy difícil encontrar un camino común, necesitamos buscar sitios comunes donde cada uno se acerque un poco a una realidad. Entonces potencialmente alguien, alguna vez alguien pudo haber hecho ese comentario al señor presidente, me parece que no tiene nada que ver con la generalidad de lo que ocurre en la escuela hoy. Hay un nivel de cumplimiento de protocolos enorme, porque además si compartieran de esa manera, de manera muy frecuente, no estaría ocurriendo lo que ocurre, que es en las escuelas no ocurren los contagios. Voy a abrir enseguida la mesa para que pregunten. Desde el punto de vista político, tengo clarísimo el diagnóstico y no te lo voy a pedir, salvo que hayas opinión, que se pudrió todo. O sea, hoy yo cuando vi a Axel Kicillof decir lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, dije, no hay más vínculo. Se dinamitaron todos los puentes, pues no podés seguir negociando con esto. Desde el punto de vista sanitario, ¿se pudrió todo entre Goyán y vos, las dos proyecciones? Permíteme desentir con los dos comentarios tuyos. Y aquí nadie tiene la verdad, es solamente una mirada, ¿no? Yo creo que la situación mundial argentina y porteña y lo que está viviendo la comunidad y la sociedad luego de un año de tanta dificultad y de tanto daño, no da espacio para que los líderes consideremos que no hay puentes. No está ese espacio. Sería una irresponsabilidad si nosotros consideramos que no hay puentes, porque lo que tenemos que construir es justamente esos puentes. Y esos puentes no significan estar de acuerdo en todo. De hecho, hace cinco días encontramos un punto de unión entre los tres gobiernos. Pero le dijeron falsean la verdad, desfachatados y nos están mandando los pacientes. De vuelta, cada uno tiene su estilo comunicacional y tiene su forma de ver la realidad y de describirla. Nosotros, aquí no es una cuestión de personas, digamos. Uno no tiene ni el derecho de poner su criterio personal o su mirada personal, su prestigio personal delante de esto, porque el problema es demasiado grande para pensar las palabras descalificativas que nos damos. Aquí lo que tenemos por delante es una pandemia que está en mucho daño, destruyendo la salud física, la vida, la economía, la salud mental y la socialización y sobre todo la construcción de una ciudadanía o de una sociedad que tenga puntos de unión y de encuentro. De eso estamos discutiendo. Y sobre esa discusión no hay ningún lugar para ofenderse por una palabra. Yo digo, y voy a mis compañeros, hoy me acordé del mapa rojo pintado por Daniel Goyán al comienzo de la pandemia y la expansión cuando Kicillof dijo el problema central numéricamente hablando es la capital que como mancha de aceite se va a derramar sobre la capital. Pero que yo te vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dialogar y encontrar un camino común porque la sociedad espera eso. Ahora, luego está la sociedad observando y yo lo que espero es que la sociedad esté observando el comportamiento de sus líderes porque en poco tiempo la sociedad va a poder elegir nuevamente a sus líderes. Entonces, a mí me parece que hay dos discusiones que son bien diferentes. Los que estamos a cargo en este momento nos tenemos que hacer cargo de cuidar a la gente. No hay lugar para otra cosa. Y tenemos que dialogar y discutir con la evidencia que tengamos y de cara a la sociedad de lo que nos ponemos de acuerdo y qué cosas estamos debatiendo. Luego, los líderes tienen forma de reaccionar frente a las adversidades. Y la sociedad tiene que observar y elegir qué tipo de respuesta de liderazgo y de conducción y de funcionario quiere en momentos difíciles. Y para eso dentro de un par de meses va a tener la oportunidad. Yo me quedo con una impresión. Digo, que si hoy alguien aquí padece de COVID y necesita una internación en cámara de terapia intensiva va a deambular por la ciudad en una ambulancia, claro, porque no hay lugar. No, eso no ocurre en la práctica, digamos, no ocurre. No, no ocurre. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que hay algunos lugares, sobre todo los más prestigiosos, que están muy demandados para tener pacientes en cámara de terapia intensiva y que nosotros tenemos que, mirando el sistema de salud como es una integralidad, coordinando con el sector privado, que estamos todos los días en reuniones coordinándolo, montar la infraestructura para dar respuesta a ello. Pero también todos tenemos que prevenir o hacer el esfuerzo para no contagiarlos. El gobierno tiene que aumentar los testeos y los rastreos. Tenemos que fortalecer y cuidar a los trabajadores de la salud que también están muy cansados. Es decir, esto no es una mirada lineal, unidireccional. El fenómeno es muy complejo. Y de vuelta, cuanto más complejo es el fenómeno, más importante es el comportamiento de las personas y la capacidad de las personas de construir una mirada común. Señores. Sí, Quirós. Una frase que generó mucho revuelo del presidente ayer fue el tema de el sistema sanitario también se ha relajado. Le quería consultar qué le pareció si usted interpretó lo que muchos médicos interpretaron o, por el contrario, la explicación que después hizo el presidente respecto al sistema de salud en su conjunto. Yo creo que la frase fue desafortunada en un momento muy sensible donde todos tenemos poca capacidad de agregar emocionalidad y tolerar situaciones difíciles. Creo que fue desafortunada. Me parece que no hay por qué dejar de creerle al señor presidente cuando el otro día se rectifica y modifica y explica lo que quiso decir. De manera que las dos cosas son ciertas. El ministro del Interior habló de una cepa o variante de Buenos Aires. Le quería preguntar si eso es cierto y qué significa si nos tenemos que preocupar porque puede ser incluso más contagiosa o peligrosa. Me parece que eso está dentro de lo que estamos discutiendo en general. Hay que entender que este virus tiene cientos de miles de variantes, linajes y cepas distribuidas por todo el mundo y todo el tiempo en cualquier país donde esté circulando va generando permanentemente algunos cambios de 30.000 bases de información a alguna base que se modifique. Ahora, luego hay algunas variantes que son lo que llaman técnicamente variantes de interés que son aquellas variantes que tienen alguna modificación que son de riesgo. Las variantes de interés en el mundo no son más de 20 y sobre todo hay tres muy significativas la sudafricana, la inglesa y la de Manaos. En la Argentina hasta ahora se documentaron la circulación de la de Manaos y de la inglesa y las variantes de interés son esas que están circulando. Me parece que cualquier otra descripción lo único que hace es generar más confusión, más angustia. ¿Y de Manaos e inglesa en la capital qué nivel de circulación tiene? En la Argentina están circulando en muchas regiones en la ciudad de Buenos Aires estamos haciendo algunos estudios que sean muestras representativas para tener una idea de la magnitud pero sabemos que están circulando en la comunidad en un poco más de proporción la variante inglesa que la variante brasilera pero que todavía la proporción no es significativa. Ahora hay que decirle a todo el mundo como estas variantes son más contagiantes que la variante original la de Wuhan en todos los países del mundo pasó que inicialmente eran de pequeño volumen luego van adquiriendo cada ciclo viral que son 5 a 7 días que es el tiempo que tarda en contagiar cada ciclo viral van tomando un pequeño proporción mayor de manera que lo que va a pasar en los próximos 4, 5, 6 o 7 semanas es que estas variantes van a ir aumentando y por eso es tan importante acelerar la vacunación porque la manera más eficaz de evitar que esto progrese de manera acelerada es acelerar la vacunación. Martín Ministro hoy Carla Bisotti y Axel Kicillof dijeron que el problema con las escuelas con la presencialidad en las escuelas tiene que ver con el transporte con la mayor cantidad de personas que por la presencialidad viajan a los colegios de hecho el Ministro Mioni dijo que hoy aumentó un 20% la cantidad de gente en el transporte público le quería preguntar si esto para ustedes es un motivo de preocupación y si no es un argumento del Gobierno Nacional para avalar el cierre de la presencialidad. Me parece que esos son típicos temas de los que discutimos cuando estamos trabajando técnicamente cooperando porque lo primero que hay que analizar es cómo es que van las personas a las escuelas porteñas y los estudios que tenemos en la ciudad es que más del 70% no usan el transporte público o van caminando 7 de cada 10 chicos que van a las escuelas porteñas no van en transporte público efectivamente porque hay mucha educación barrial sobre todo en el sector público hay mucha educación mucha proximidad y distribución barrial entonces 7 de cada 10 no usan o van caminando o en bicicleta o un transporte privado de diferente manera el otro 30 por supuesto que sí entonces sobre esos datos y sobre esos números me parece que lo importante es comprender que lo que tenemos que hacer es si hay alguna dificultad en el transporte en este 30% que estamos dialogando lo que hay que hacer es buscar una solución para ese transporte la forma de resolver el 30% que va en transporte público no es cerrar la escuela es buscar una alternativa en todo caso para resolverlo le van a proponer al presidente quitar como esencial a los alumnos justamente para garantizar que no viajen en los colectivos te diría una respuesta más genérica porque eso es muy puntual y más genérico es esta es la forma de trabajar estas dificultades tan importantes es lo que nosotros tenemos que tomar toda medida que toman los gobiernos genera un daño social alguno es económico otro es afectivo emocional otro es sanitario todas las medidas generan un daño social entonces vos tenés que tomar una medida que el impacto que tenga supere el daño que genera entonces lo que nosotros decimos es el impacto del cierre de la presencialidad genera tanto daño que el beneficio que estamos buscando de ninguna manera lo compensa casi como un medicamento como todas las decisiones de la vida ninguna decisión que vos tomes en la vida es absoluta deja de tener algún impacto pero déjame preguntarte esto porque me pareció dos datos que yo acabo de enterarme 7 de cada 10 chicos porteños no van transporte público el índice de contagiosidad que recién Orteli explicaba es muy bajo en las escuelas entonces ¿me puedes explicar? ¿puedes entender por qué el presidente suspende por 15 días la presencialidad? ¿qué argumento? ¿qué le pasa por la cabeza? no estoy yo no me animaría a decir eso tengo no tengo ninguna capacidad de poder comprender eso lo que sí puedo decir es que la ministra de salud habló ayer a la mañana en la misma línea que yo estoy hablando es decir que además que usted vos me preguntabas tu segunda pregunta es por la cuestión sanitaria nosotros entre los tres ministros tenemos un diálogo técnico que funciona muy bien funciona muy bien luego hay estilos de la comunicación pública pero digamos es en porque te vuelvo a repetir tenemos una mirada compartimos los datos los datos se pueden compartir compartimos los datos construimos una mirada epidemiológica luego discutimos cuáles son los mecanismos de contagiosidad principal que estamos observando y luego discutimos las medidas el punto de más debate son las medidas porque es la parte donde vos estás tomando una decisión que no podés calibrar en detalle el impacto que va a tener es interpretativo a veces pero te diría que ese trabajo lo hacemos permanentemente y la ministra de salud de la nación el día de ayer hizo el mismo comentario que hice yo y Trota hizo el mismo comentario que yo bueno pero en todo caso la ministra es la que tiene el conocimiento técnico para explicarlo ella explicó que no hemos podido documentar que la escuela presencial con protocolos haya sido un factor de contagio significativo ahora ella luego agrega algo que es respetable y atendible claro pero fuera de la escuela puede haber socialización por supuesto que sí hay que trabajar fuera de la escuela por transporte público por supuesto que sí hay que trabajarlo ahora mientras están en las escuelas cuatro horas del día están cuidados si no están en la escuela ¿dónde van a estar? no es más infectante yo te pregunto porque si sabemos que la socialización de los niños es el mecanismo de contagio entre los niños la pregunta es y cuando no están en la escuela ¿no van a socializar? obvio entonces este es el debate pero no es un debate televisivo porque esto no no ayuda a encontrar soluciones es un debate de grupos técnicos gente que se respeta entre sí que se valora que puede comprender que el otro piense distinto pero hay que sentarse a trabajar y esa es un poco la posición de nuestro gobierno hoy lo escuché a la reta hablar sobre el tema vacunas ¿podemos escuchar 20 segundos de la reta hablando sobre el tema vacunas? en la ciudad mañana viernes nos quedamos sin vacunas vacuna que entra vacuna que se aplica hoy el gobierno nacional está tomando medidas más restrictivas porque no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas que se comprometió a fin del año pasado esa es la realidad y ahora que no pueden cumplir decidieron cambiar la estrategia hasta la semana pasada la compra de vacunas estaba totalmente centralizada en el gobierno nacional que es como funciona en todos los países del mundo desde esto fue alrededor de las dos de la tarde una de la tarde una de la tarde desde ahí hasta ahora ¿les avisaron si llegan más vacunas? tenemos información que el día domingo viene un vuelo con 864 mil vacunas de AstraZeneca que es por el mecanismo COVAX de la salud y eso está confirmado y luego hay alguna información de que potencialmente podría haber algún cargamento también de Sputnik V pero eso no está confirmado o sea y con esto les permitiría reactivar la vacunación fundamental fundamental porque el viernes es un hecho o sea mañana se terminan las vacunas y fundamental que el día domingo pueda llegar ese cargamento y que nos puedan entregar nuestra parte inmediatamente porque vamos a poder seguir con la campaña hablemos un poco de las vacunas de manera lega de manera torpe ¿se puede decir cuál es la mejor vacuna? la que como dice todo el mundo te apliquen nosotros tenemos ya algunos datos propios porque están todas las investigaciones epidemiológicas perdón de las vacunas publicadas y se sabe que todas las vacunas sobre todo las tres que hay en la Argentina tienen una inmunogenicidad muy importante ¿qué tenemos? AstraZeneca Sputnik Sputnik y Sinopharm las tres tienen una inmunogenicidad importante invito al que tenga alguna duda sobre ello que busque la fase uno y dos de Sinopharm publicada en el Lancet la de Sputnik tiene fase tres inclusive con eficacia clínica y por supuesto que la AstraZeneca tiene eficacia clínica demostrada falta la fase tres de Sinopharm pero la fase dos es muy contundente en cuanto a la inmunogenicidad y todas las vacunas demostraron que cuando generan inmunogenicidad protegen clínicamente ahora más allá de eso que es fácil de leer porque está publicado y todos los expertos y los profesionales lo pueden ir a buscar nosotros ya hemos tenido una trayectoria que hemos vacunado a más de medio millón de porteños lo cual no es un tema menor eso significa para los grupos de riesgo más del 40% de los grupos de riesgo ya están al menos con una dosis y estamos haciendo completando un análisis técnico que todavía falta algunos detalles pero puedo dar los números generales y es que cuando vos tomas desde el primero de enero porque la vacunación empezó a fin de diciembre tomas del primero de enero hasta esta parte y tomas a las personas que en algún momento de ese recorrido se vacunaron a partir de que se vacunaron para adelante qué les pasó y a todos los que no se vacunaron qué les pasó el primero de enero para esta parte encontrás que de los que se vacunaron el 0,4% se enfermaron contra PCR positiva a lo largo de estos tres meses el 0,4% se enfermaron cuando tomas los que no se vacunaron el 4,5% se enfermaron es decir eso significa que los vacunados estuvieron el 90% protegidos y eso se llama técnicamente efectividad de la vacuna no eficacia que es fase 3 o fase 2 sino efectiva es qué le pasa a la vacuna que en un ensayo clínico bien controlado tiene este resultado cuando lo llevas al terreno real con las dificultades que tiene el terreno real bueno la efectividad fue del 90% y cuando vos abrís las tres vacunas de la ciudad de Buenos Aires las tres están en un rango de 10% de diferencia es decir que todas las vacunas incluso con una sola dosis protegieron a los porteños más del 80% eso significa que la estrategia nacional y porteña de en vez de darle dos vacunas a una persona darle una vacuna a dos personas genera 80% de protección a dos en vez de 90% de protección a una es muy interesante o sea que pero digo te lo pregunto también torpemente mañana se va a vacunar tal y escuché che pero que no me toque la China ¿hay algún motivo para sospechar de copiar de esto? estoy contando que la demostración no solamente la publicación fase 1 y fase 2 que son bien contundentes la fase 3 de la vacuna china que presentaron los estados los estados árabes los emiratos árabes emiratos árabes unidos que demostró una eficacia del 86% pero además nosotros lo estamos corroborando en efectividad que es lo más importante de todo el terreno efectivo entonces las tres vacunas cualquiera de las tres vacunas una dosis te da una enorme protección a partir del día 14 y la segunda dosis te agrega una pequeña protección complementaria pero sobre todo lo que te da es perdurabilidad Fernández dijiste emiratos hay otro emirato árabe que es Bahrein que parece que quería inaugurar la idea del turismo de salud y no funcionó y tiene sobrante de vacunas porque las pagó más caras son estados petroleros muy caras la ciudad está en negociación con algún estado al que le sobren vacunas bueno eso es un poco el principal motivo por el cual Horacio dijo lo que dijo nosotros desde el principio el gobierno nacional tomó y centralizó la gestión de la compra y distribución de vacunas nos han informado en cantidad de veces que debía ser así y además había un motivo muy claro porque el año pasado fue así porque vos no tenés ninguna posibilidad de comprar una vacuna que no sabés si va a funcionar y la única entidad que tenía la información confidencial esto lo hemos discutido alguna vez sobre qué vacuna funcionaba o no era la MAT entonces vos no podés comprar una vacuna que no tenés información entonces nosotros el año pasado no tuvimos ninguna oportunidad de negociar la compra en este año en esta oportunidad las fabricantes privados porque los estatales tienen una dinámica estado-estado los fabricantes privados aún no tienen producidas la cantidad de vacunas que ya tienen comprometidas con estados nacionales entonces al día de hoy salir a buscar en el mercado vacunas es realmente una tarea prácticamente imposible de lograr y por eso nos parece que el comentario o el cambio de estrategia en realidad fue un cambio de estrategia tardío si hubiéramos tenido esa oportunidad el año pasado hubiera sido otro resultado y sobre ese cambio de estrategia igual vamos a hacer el esfuerzo y si tenemos algún resultado con algún estado que tenga esa posibilidad o alguna productora que pueda dar vacunas en el tiempo vamos a ir con el estado nacional y vamos a cooperar con la Argentina porque eso es lo que hay que hacer en cada lugar Ministro entre los desacuerdos que tuvieron por estas horas con el gobierno nacional y con el de la provincia si acuerdan los tres que la situación es grave y es una situación muy compleja sanitaria la que estamos viviendo sin embargo ustedes no han planteado a diferencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires que se tomen medidas restrictivas le quería preguntar si no considera que se tienen que tomar y en ese caso si se tienen que tomar cuáles se deberían tomar si no son las de ahora dejame corregirte mínimamente tu comentario nosotros hace cinco días acordamos medidas restrictivas hace cinco días y todos sabemos que esta enfermedad necesita siete a diez días para vincular la causa con el efecto entonces nosotros acabamos de tomar medidas restrictivas y en los próximos días vamos a empezar a ver el resultado de esas medidas restrictivas que podría ser un beneficio de la situación epidemiológica o podría ser un beneficio parcial o ninguno o un empeoramiento de la situación epidemiológica pero no lo sabemos porque todavía no ocurrieron los días entonces nuestro comentario es por supuesto que la situación es importante es una ola de una aceleración muy importante con todas las dificultades que ya hablamos necesitamos ver el impacto inicial porque no solamente para entender qué pasó con las medidas que tomamos sino para calibrar las próximas porque yo te pregunto las que se tomaron ayer son suficientes con qué indicador de calibración lo estás tomando entonces cuando nosotros hicimos un corte de la vez pasada que orientaba a los dos mecanismos principales que son el encuentro social familiar y laboral en lugar cerrado que se prohibieron y disminuyeron críticamente en el fin de semana cualquiera que haya visto cualquier barrio sabe que hubo mucho menos encuentro familiar y social y laboral durante la semana y la nocturnidad que es donde se pierden los protocolos que ya se implementó y a partir de las 12 de noche realmente se cumple la normativa lo que nos falta ver es esas dos medidas qué impacto tuvieron porque si el impacto de acuerdo a la calibración de ese impacto es si las próximas qué intensidad tienen que tener si es que hay que tomarlas a lo mejor no había que tomarlas y nos apresuramos o a lo mejor había que tomar medidas incluso más profundas pero al quinto día de la medida previa no tenés instrumentos ni evidencia para tomar decisiones por eso nosotros decíamos lleguemos al fin de semana miremos la epidemiología en los días que hay que mirarla séptimo a décimo día de la medida anterior y en base a eso sentémonos y discutamos nuevamente Kiros hizo una de las frases más fuertes que hicieron que fue la infección está el epicentro está en la ciudad de Buenos Aires tiene claro qué porcentaje de nuevos casos se generan en la ciudad pero dentro de ese universo cuántos son de la provincia si tiene alguna precisión mira yo te puedo dar un par de datos formales en la ciudad de Buenos Aires reporta de promedio 2.600 casos por día sí la provincia de Buenos Aires reporta de promedio 18.000 casos por día de manera que sabemos cuantitativamente dónde ocurren los casos cuantitativamente ¿dónde? 18.000 en la provincia de Buenos Aires en la provincia y 2.800 en la ciudad de Buenos Aires esa es la estadística nacional lo segundo que tengo para decirte es que en la ciudad de Buenos Aires diagnosticamos con PCR un poco más o alrededor de 2.000 casos de bonaerenses en la ciudad que vienen a testearse 2.000 casos por día testean de bonaerenses más o menos nosotros reportamos en el CISA 2.000 bonaerenses con PCR positiva por día de promedio eso es lo que te puedo decir luego la interpretación funcional de cómo circulan los casos en un territorio lo dejo a cargo de cada uno que haga su interpretación déjame hacer una pregunta más personal ¿qué estabas haciendo ayer cuando habló el presidente? déjame recordar ¿lo viste? ¿estás viendo? 20.45 20.45 estoy tratando de acordarme porque los días son tan intensos ¿lo escuchaste? sí, claro y digamos mirándolo como experto ¿cómo se llama? amnamesis lo que hacen ustedes tan amnesis pues casi la pego es interrogatorio el interrogatorio que ustedes hacen y viendo la gestualidad y lo que hace una persona cuando va al consultorio ¿qué viste ayer? déjame cambiarte la respuesta los médicos naturalmente construimos una empatía en el vínculo médico-paciente empatía que conlleva o necesita es tratar de entender qué siente y lo atraviesa al otro al momento que te está comunicando lo que le pasa no a vos qué te parece lo que le pasa a él sino cómo se ve la realidad de los ojos de tu paciente porque vos tenés que acompañarlo ayudarlo y cuidarlo desde esa mirada como médico mirándolo al presidente veo un presidente que está en un momento muy difícil que identifica una situación muy compleja un nivel de angustia social muy importante y un nivel de miradas diversas en los líderes de la Argentina eso es lo que veo y yo creo que para ese escenario y yo no soy quien para darle recomendaciones ni consejos a nadie y no es lo que voy a hacer ahora porque no me parece que tenga el derecho si no me lo piden pero yo te diría en ese escenario en el vínculo con un paciente me parece que es un escenario para intentar comprenderlo y generar los espacios para dialogar esa diversidad y buscar un punto de encuentro eso es lo que yo creo que deben hacer las personas cuando intentan tener empatía y ven a alguien que está en un escenario muy complejo vos decías que este interrogatorio es ver por los ojos de él los sentimientos que lo atravesan y las emociones que lo atravesan y su forma de mirar el mundo y su el conjunto de 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 construcciones que tiene desde donde mira el mundo su paradigma de donde mira los lentes y el color de sus lentes porque vos tenés para ayudar al otro no lo puedes ayudar de tu mirada la ayuda real del otro la empática es poder comprender desde donde y como mira el mundo el otro y por qué lo ve así por más que vos lo mires de otro lado y lo ves diferente eso de eso se trata este momento con sinceridad te sorprendió la unilateralidad de las medidas sí claro que sí no lo hubiera esperado pero yo creo que el camino es construir la multilateralidad muy difícil sí palabra difícil el camino es entender que un escenario tan complejo donde 45 millones de argentinos la están pasando muy mal nadie tiene la verdad absoluta ¿por qué no le avisa? ¿por qué no lo conversa Rosario con la ciudad? bueno lo que dice Alberto Fernández es no hay vuelta atrás en el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta ya no va más mi amigo Horacio con el que empezaron la pandemia ¿cuál fue el punto de quiebre para Alberto Fernández? el cierre de las 24 horas a las 24 de los locales comerciales recordemos la semana pasada se reunieron los funcionarios ministros de salud jefes de gabinete habían acordado la medida de restringir hasta las 23 el horario de cierre de los locales gastronómicos y al otro día Horacio Rodríguez Larreta dijo bueno pueden cerrar a las 23 pero pueden permanecer adentro de los locales hasta las 24 lo que le dijo hoy Alberto Algato Silvestre diciéndole yo dije hasta las 23 me entero que te podías quedar adentro hasta las 24 a través de esto que dice Alberto Fernández Larreta dice una cosa en público y después dice otra cosa en privado hoy Kicillof se lo achacó a Santilli también esto y que incluso no solamente pasa eso sino que cuando se comentan las medidas se adelantan a los medios que son más afines al gobierno de la ciudad y operan a través de esos medios en contra del gobierno nacional por lo cual esta postura que vimos hoy que fue totalmente decidida la de no consultar con Horacio Rodríguez Larreta la vamos a seguir viendo o sea este vínculo está definitivamente roto y por eso Alberto Fernández lo que dice es yo mañana no voy a negociar no hay problema lo voy a recibir e incluso hoy ironizaban mucho cuando Santilli dijo a través de la televisión y Horacio Rodríguez Larreta que querían hablar con el presidente nosotros no recibimos audiencias el presidente no recibe audiencias a través de la televisión por eso Santilli tuvo que levantar el teléfono hablar con Julio Vitovelo para que mañana se produzca esta reunión yo sé que es más político que sanitario este análisis que estamos haciendo pero que te pasa con esto no un poco lo que te estoy diciendo ese no es el camino ese no es el camino la situación es demasiado dolorosa demasiada demasiada angustia demasiada dificultad como para anteponer cualquier interpretación a lo que hay que hacer que es el conjunto de los líderes de la sociedad argentina ha sido votado por la sociedad argentina y los representa cada uno de ellos en el lugar donde están y el camino cuando vos estás con una sociedad que la está pasando mal el camino es dialogar mostrar lo que está pasando y buscar un lugar o una transición o un tránsito de ese dolor con cierto nivel de cuidado colectivo y el cuidado colectivo significa colectivo no importa lo que pienses a quien votes o que mirada del mundo o ideología tengas el cuidado colectivo significa ahora el dolor es demasiado para esas cosas ahora es el momento de encontrarse pero digo por ejemplo en el puntual en lo individual de me traficaste una hora cerramos las 23 y la ciudad me la extendió hasta 24 es que eso en la práctica no fue así pero no conduce a nada este debate sería desenfocar lo que tenemos que hacer es como que estás viendo de un lado gente sufriendo y de otro lado analizando si lo que dice uno o lo que dice el otro es muy penoso ese escenario yo digamos creo que nosotros no tenemos que entrar no solamente no entrar en ese escenario sino que invitar a otro escenario ¿dónde te entrenaste casi orientalmente para resistir? ¿puteás en algún momento? sí en el baño cuando me encierro pero digo no 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 hay un entrenamiento casi oriental digo te dicen desfachatado mentiroso me tirás como mancha aceite los enfermos te tengo que atender tus pacientes y vos decís es que depende del contexto yo siempre le digo a mi equipo la situación es tan dolorosa que ninguno de nosotros tiene derecho a anteponer su situación personal en este momento porque somos funcionarios y vinimos al espacio público a dar no a defender nuestra imagen o nuestra lo que queremos que piensen de nosotros vinimos al espacio público a dar y es el momento de dar entonces me parece que hay que tener bien claro cuáles son las prioridades es un momento muy trascendente muy bisagra en la historia argentina y tal vez si lo gestionamos bien tal vez verdaderamente sea una bisagra en lo positivo entonces a mi me parece que es muy importante no desorientarnos el momento es muy duro hay mucha tensión hay mucha angustia la tensión viene de la mano de la angustia no es porque la gente le guste tensionar hay mucha angustia los funcionarios también tienen angustia entonces lo que hay que hacer es poner un poquito de energía emocional en el medio los que tengamos algo para aportar y algún resto para aportar de lo personal hay que ponerlo en el diálogo y lo importante de todo es nosotros somos funcionarios públicos después cada uno de los ciudadanos tiene derecho a anteponer su situación personal cuando necesita hacerlo nosotros somos funcionarios públicos y estamos acá para servir y el momento es un momento donde se requiere gente dando el servicio ¿qué tendría que pasar con el análisis que vos decías demos una semana de las medidas que se tomaron analicemos el séptimo día los días que no corresponden para decir hay una cierta tranquilidad o te la podría invertir para poner la dramática ¿cuál sería el semáforo rojo para decir ojo que esto no lo tolera? si entre el séptimo y décimo día de las medidas que vos tomaste la curva epidemiológica sigue con la misma pendiente ascendente es una demostración que las medidas que tomaste no fueron suficientes o no fueron bien implementadas entonces tenés que decidir alguna otra cosa si en el séptimo y décimo día la medida que vos tomaste observás una transición epidemiológica esto es los indicadores epidemiológicos empiezan a cambiar la pendiente o una mejoría de los casos entonces tenés la demostración de que el efecto es suficiente y por lo tanto tenés que insistir en ese camino es básicamente gestionar la realidad con instrumentos de medición adecuados a las decisiones que tenés que tomar o sea arrancamos viernes pasado deberíamos esperar viernes sábado, domingo entre lunes y martes de la semana que viene yo te diría sábado, domingo y lunes van a ser una demostración muy clara de qué impacto tuvieron ahora yo te pregunto vos no notaste el fin de semana anterior que la asociatividad social cambió un poco un poco un poco ese poco es subjetivo según tu vínculo de interés yo tengo el mío vos tenés el tuyo cuál es la realidad efectiva lo vamos a ver con los casos que vamos a medir sábado, domingo y lunes si los casos demostraran que ese poco no fue suficiente sería un escenario si los casos demostraran que ese poco fue significativo para qué genera un nuevo daño claro entiendo ahora imagínate que esa curva tiende a seguir subiendo ahí evaluaría la ciudad la presencialidad en las clases la presencialidad es nosotros decimos es el último lugar que hay que cerrar ahora en algún momento potencialmente podría ocurrir de acuerdo al escenario es no parece razonable administrar una situación tan compleja económica social sanitaria tan con multiplicidad de situaciones y de cosas que la atraviesan diciendo nunca voy a hacer algo así como el ministro marcó que este último tiempo o este último fin de semana se vio menos gente durante mucho tiempo se vio mucha gente y muy pocos controles de la ciudad en plazas en restaurantes en bares los aforos se incumplieron por completo y no estuvo la presencia del Estado le quería preguntar por qué y si esto no pudo incidir en la situación actual bueno vamos por partes mira primero el vínculo epidemiológico más contundente y los invito a que lo revisen con alguna persona que se dedique a clima el vínculo epidemiológico más contundente que hay con el aumento de los casos en la ciudad fueron cuatro días de cambio brusco de la temperatura con descenso de temperatura y continuado por cuatro días de lluvia persistente vos tomás ese bloque de seis a ocho días y vas siete días para adelante y la curva entra en una dinámica muy espiralada y además es lo que le pasó a todos los países del mundo lo que le pasó a Europa en su segunda o tercera ola según como la quieras clasificar es típicamente las curvas luego del verano repuntan rápidamente en los primeros fríos ¿por qué? porque el virus está circulando la gente viene con las protecciones bajas porque no hay muchos casos a la vista no hay mucha dificultad el virus viene circulando la gente tiene las barreras bajas y en un momento todo se encierra en algún lugar cierran las ventanas se cierran la oficina se cierran en su departamento en su domicilio se hacen los encuentros sociales y familiares en el lugar interior entonces lo que pasó aquí es lo que pasó en la mayoría de los países que se ha podido evaluar esta situación ahora por supuesto que siempre hay que estar controlando el cumplimiento de la norma también es cierto que yo lo he dicho tantas veces aquí con Luis en muchas oportunidades es también es cierto que tenemos que construir un ciudadano responsable y sobre todo un ciudadano informado y que sea capaz de tomar sus propias decisiones es decir que el Estado controlando tres millones de personas todo el día en todos los lugares no va a resolver esta pandemia es el Estado fortaleciendo el sistema de salud cuidando sus trabajadores de la salud testeando y rastreando el Estado dando capacidades de cuidado apropiadas el Estado comunicando y tomando medidas y todos nosotros haciéndonos responsables de lo que hacemos en cada momento bueno agradecerte me quedo pendiente una pregunta que tenía que ver con la vacuna Sinopharm vas a ser candidato todavía no me vacuné ¿vos sabés? no, no sabía ¿por qué no? porque me voy a vacunar último de todos ya lo dije último de todos los médicos del personal sanitario no, no último de todos los grupos de riesgo por eso es que me cuido todo lo que puedo porque todavía no estoy vacunado ¿te vas a ser candidato? no me parece que sea un tema que hoy tenga ningún lugar y además mira que lugar tuvo acá no tiene ningún lugar ¿hay que hacerlas paso? no tiene ningún lugar y además te vuelvo a insistir es un momento para trabajar de ministro de salud ¿hay que hacerlas paso? epidemiológicamente yo ya lo dije la vez pasada y es esta es una enfermedad tan compleja y tan difícil de predecir dos o tres semanas para adelante fíjate que estamos hablando de hoy de tratar de saber qué va a pasar el domingo ¿no? entonces vos me preguntas en la semana que tocaban las paso en agosto ¿vamos a estar mejor o peor que en la semana que toquen las paso en septiembre? que se yo porque el tema es como esto es en olas la pregunta es ¿agosto va a estar arriba de la ola o abajo de la ola? y si va a estar abajo de la ola en septiembre cuando las vas a correr va a estar arriba de la ola o abajo de la ola es una decisión política no es sanitaria ahora si último ¿cómo termina esta pesadilla? cuando la mayor parte de la gente de riesgo esté vacunada esto ya va a ser un dolor y no una pesadilla pero para definir personas de riesgo ya sé en la ciudad un millón doscientas mil personas que son los de salud los mayores de 60 años las personas estratégicas y las personas que tienen enfermedades acompañantes que se vinculan con la gravedad de esta enfermedad un millón doscientas mil hasta ahora con una dosis vacunamos más de medio millón y con dos dosis cerca de 100 un poquito más de 100 mil es decir hemos recorrido un poquito más de un tercio tenemos que intensificar en el mes y medio que viene para poder cambiar esta palabra de pesadilla a una situación de la cual hay que cuidarse se van a echar me olvidé la pregunta de los policías vacunados que era que no hay nadie que no hay ningún oficial de la policía de la ciudad de Buenos Aires vacunado y porque son grupos estratégicos todavía no les tocó claro nosotros vamos en orden preciso ayer de qué edad tenés vos 39 Orteli 38 y Martín 42 entre los tres suman mi edad el sábado 57 39 y 40 ¿cuándo nos vacunan? no tenemos nada más que la patología y ninguno de ustedes tiene enfermedad acompañante no son grupos de riesgo y no es un tema yo te digo que algunos son riesgosos acá algunos son por otro motivo a ver recuerden que la vacunación nosotros somos contacto con Novarecio que soy riesgoso recuerden que la vacunación es para evitar que el que se enferma haga una enfermedad grave y mortal no es para evitar que la gente se enferme o que la ola no ocurra entonces hay que vacunar a los que se hacen la enfermedad esa enfermedad grave y mortal entonces todos los que no son grupos de riesgo es un debate para luego de los grupos de riesgo que terminará en junio o en julio es un debate de qué beneficio tendría qué grupos serían más seleccionados es un tema que va a venir más adelante 2096 pero para es decir que puede ser que a mí no me convenga vacunarme cuando ya esté inmunizada gran parte de la sociedad cuando los grupos de riesgo no corran ya no corran ningún riesgo vamos a poder discutir con más precisión la finalización de la fase 3 que todavía no terminaron de todas las vacunas y vamos a poder discutir qué riesgo y qué beneficio tendría vacunarte a vos eso va a ocurrir en julio si lo decís vos se lo digo yo y además vos sos muy joven usted vacúname o sea terminemos con este basta de verdad muchas gracias gracias por invitarme